Definitivamente no es algo misterioso. En realidad, es bastante sencillo si lo piensas. Una chica no quiere mucho de un hombre, ya que solo hay ciertas cualidades que realmente necesita. Por supuesto, estas cualidades son difíciles de encontrar. Es por eso que encontrar a un buen tipo lleva tiempo. Nadie es perfecto, y sabemos que las mujeres tampoco son perfectas, guiño. No necesitas ser perfecto en todas las categorías. Aquí hay cinco cosas que las mujeres quieren en un hombre que son fáciles de lograr para todos ustedes. Número 5. Quieren comunicación. Si una relación va a funcionar, necesitas comunicación para un vínculo duradero. Las mujeres necesitan comunicarse, solo está arraigado en ellas hacerlo. Es por eso que muchos hombres piensan que los están molestando. Los hombres se comunican principalmente a través del sexo, pero la comunicación es más que intimidad. También se trata de que te abres sobre tus sentimientos. Es un tema tabú, pero escúchanos. Cuando no hablas, muchas mujeres pueden interpretarlo de forma contradictoria. Número 4. Quieren fiabilidad. Las mujeres necesitan a un hombre que les ayude a hacer las tareas de la casa y ayudarlas cuando más lo necesitan. Un hombre fiable, es un verdadero tesoro. Llega a tiempo y estará allí cuando lo necesites. Es un tipo que no se deshace porque las cosas se ponen accidentadas en la relación o no se sumergen porque estás teniendo un desastre personal. Si un tipo está ahí para ti pase lo que pase, es un guardián. Es por eso que tantas mujeres siguen buscando un rasgo como este en los hombres porque son raros. Número 3. Quieren romance. Todas las noches no pueden ser rosas y chocolates. Sabemos que la mayoría de las veces no podemos enredar por capricho. Tenemos cosas que hacer para mantener la casa funcionando sin problemas y tener que cuidar a los niños, bla, bla, bla. Pero todo el romance parece irse una vez que tenemos una relación comprometida. Las noches de citas no tienen por qué terminar por completo, amigos. Enciende unas cuantas velas y mira hacia dónde lleva la noche. Trátanos como a tu novia, incluso después de convertirnos en tu esposa, sugirió York Tango. Número 2. Quieren sentirse especiales. Número 3. Las mujeres quieren sentirse especiales y apreciadas. A veces son las pequeñas cosas que hace un chico para hacerte sentir bien. Puede felicitar tu sonrisa, tu cabello, tu amabilidad o simplemente por ser tú. No solo quiere que alguien la felicite, sino que quiere saber qué estás siendo pensada. Empieza dejando notas antes de irte por la mañana que la animen. Número 1. Quieren honestidad. No importa con quién hables, la mayoría de las mujeres quieren a alguien honesto. Sin honestidad, no tenemos nada que basarnos. Si un hombre quiere entrar realmente en el mundo de cualquier mujer, necesita ser más directo y honesto con ella. El autor y humorista estadounidense Dave Barry dijo, lo que quieren las mujeres, ser amadas, escuchadas, deseadas, respetadas, necesitadas, confiadas y, a veces, solo para ser retenidas.